Muy buenas, queridos espectadores, radio oyentes y suscriptores, tenemos, tengo hoy el placer de presentar a un amigo, un amigo mío de, bueno, años, años que lo conozco yo, que es mi amigo, mi amigo Juan, Juanca, ¿eh? Hola, mi Rey, ¿cómo estás? Hola, amigo, ¿qué tal estar? Mi gran orgullo y satisfacción de estar aquí en tu carrera. A mí también es un orgullo tenerte aquí, para mí es un placer, como siempre hablar contigo, nos conocemos ya de años y años, también eres conocido como el ex rey, ¿no? Rey Juan Carlos, ¿no? Sí, bueno, ahora soy el rey emérito, te sigo siendo el rey, que no se olviden, ¿eh? Pero, para mí, de todas formas, seguirá siendo mi rey, yo sigo siendo mi rey. Gracias, tú también sigues siendo mi rey. Es para mí un placer, yo te tengo muy en alta estima, porque hemos pasado muchas cosas juntos, hemos ido a cazar elefantes. Sí, sí, la verdad que fue un tiro con efecto, la verdad me acuerdo ese tiro que lo tiraste así, y la verdad yo me quedé impresionado, la verdad es que siempre has tenido un arte muy bueno, la verdad. ¿Qué opinas tú, Juanca? ¿Qué opinas tú de porque entre tú y yo hay confianza? No, yo te puedo llamar Juanca perfectamente, que sí. Bueno, no te pases a poco. Eh, bueno, ¿qué opinas de los, de los, esto, los imitadores y esta gentusa? ¡Guau, Juanca! Son los auténticos hijos de puta, o sea, no se puede aguantar esa falta de respeto hasta mi personal. Cuidado, Juanca, que te... A ver, un golpecito, ay, en la... Un golpecito, ay, en la espalda, bien. Eso sería muy viejo, espérate. ¡Escupe, escupe, échalo todo, échalo todo! ¡Ay, ay, Juanca, venga, ay! ¡Vamos! Jodina no está aquí, yo todo de mí me apagando. Pero a mí me han dicho que tú, que tú te ríes con ellos, lo ve a los cómicos, que te imitan y te hacen gracia, ¿no? Algunos son, algunos son graciosetes, ¿no? Todo se va a hacer José Mota, porque, bueno, ese por lo menos tiene su gracia. Por la fuente me parece una puta mierda. Sí, es que hay algunos que te imitan fatal, ¿a que sí? Hay algunos que, que no, no dan con el toque, ¿que no? Es que para el toque a mi personaje falta ser un perfecto imitador. Vamos a un universo, ¿sabes? Claro. Hay, hay incluso, hay imitadores que yo escucho que incluso superan al original. Hay veces que digo, no sé, ¿es Juanca, no es Juanca? Me quedo ahí como, extrañado ahí, digo, ¿será o no será? A ver, ellos no pueden ser como Dios, porque yo soy el rey y ellos son unos puneteros prebellos imitadores. Ya lo digo porque, aunque siga siendo el rey, ya no pueden hacerme nada. Tengo todo su dinero, todo su dinero. Pero, bueno, ¿qué opinas esto de... y tu, bueno, como el nuero, como el señor Undarga? Como mi cuñado, pues. Cuñado. Bueno, no mi cuñado, no sé qué. A ver, es un marido de mi hija. Es Miguel, ¿no? Es un hijo de puta. Perdón, Juanca, Juanca, que estas cosas no se pueden decir aquí públicamente, que esto es una entrevista una repercusión. ¿Sabes usted? Te voy a decir una cosa. Sí. Cuando yo estaba tapicheando por ahí, resulta que me dicen, me voy a meter yo también aquí. Me voy a meter a ver qué sale. Y, en verdad, le pillaron. Sí. Y no tenía cabello pillado, joder. Me jodió su plan. Claro. ¿Pero usted también estaba metido ahí en el ajo o...? Esto no va al directo, ¿verdad? Esto no se va al aire, ¿no? Esto no se emite. Esto queda para usted y para mí, señor Juanca. Esto no se va. ¿Cuál es la pregunta? Eh... No me acuerdo. Mejor vamos a cambiar de tema, porque estamos entrando en un tema muy peliagudo, ¿verdad? Mejor que si no, nos vamos a acabar todos en la cárcel. Y como acaba yo en la cárcel, bueno, no puedo porque estoy acordado. Pero tú sí, ¿sabes? Y como el rey sale en la tele como una persona mala, voy a matarte y a toda tu familia. Pero, Juanca, siempre hemos sido amigos. Ya sé que tú tienes mucha habilidad con las falas y con las escopetas. Pero... Tienes que tener un poquito de piedad conmigo. No hay piedad para los reyes. Los reyes podemos hacer lo que queramos, porque después no somos reyes. Bueno, sí, eso sí, te entiendo. Tienes la potestad, el poder de hacer... El Señor Jesucristo nos dijo, tú eres rey por la gracia mía. Y por tu gracia yo soy el rey. Yo creo que te lo tiene un poquito subidito, amigo Juanca. Tú y yo somos amigos, pero un poco subido sí lo tiene. Las cosas como son, te lo tengo que decir. Yo te lo digo a la cara. Te lo digo así, frente a frente. Es que he sufrido mucho. Fue una época en la que solo podía comer mariscos. Me jodos. Me acuerdo que mierda de vida como era. Tranquilo, Juanca, tranquilo, ya está. Ea, 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 Juanca. Me voy a comer gambas para desayunar y para comer y para sonar una sepia. No puedo evitarlo. Ay, Juanca, ea, ea, ea. Ya te pasó todo. Me olvide, me olvide. Me olvide todo. Juanca, allá está, Juanca, Juanca. Me acuerdo yo. No puede ser. No puede ser. Juanca, recuerda, ea, aquellas, aquellas juergas que nos pegábamos, eh. Allá. En los años noventa, ochenta. O los setenta, incluso. Porque, te acuerdas, mía. Esto es una anécdota muy rastrosa. Te acuerdas que estábamos en Oviedo con la sierra. Y tú venga, Juanca. Venga, Juanca. Venga, Juanca. Que te caos y todo. Joder, es que me acuerdo. Es que esos tiempos eran muy buenos. Porque decía, yo te descancio la boca. Y tú, a que no tienes huevos. Claro. Y jodos que si me descanciabas, cabrón. Me dejaba por rachísimo. La verdad que bien lo pasamos. Es que tiene una gracia, jodido. Es que me hace gracia cómo cuenta la anécdota. La verdad es que... Una nostalgia. Ahora me está dando una nostalgia y unos recuerdos. Es que me queda la lagrimilla, Juanca. Es que esas cosas... Ahora tengo dinero también. O sea, podemos hacerlo otra vez. Pero en vez de las tuyas, nos podemos ir a un sitio como... Eh... Yo qué sé, Tailandia. Eso sí. Estaría bien. Vamos a invitar a un par de suscriptores. Vamos a poner un premio y el que lo toque. Se va a ir con nosotros allí de Tailandia. Yo sé pagando suyo, eh. Claro, por supuesto. Cada uno lo suyo. Aquí el rey no va a pagar. Los gorrones cero. No aguanto los gorrones. Joder. Es que es eso. Más de gracia porque yo nunca he aguantado los gorrones. Los gorrones fuera de aquí. Claro. Es solo gorrones. Es lo peor, ¿verdad, Juanca? Es que España... España está llena de gorrones. Totalmente. Entre tú y yo. Ahora que no nos oye nadie. España está llena de gorrones. De vago y de sinvergüenza. ¿Eh? Totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo porque... Yo estoy toda mi vida trabajando de sol a sol. Sí, sí, es verdad. Yo suelo irnos. Y ahora que cualquiera se cree que puede ser un rico. Pues no. Y claro. Y usted que se ha tirado todavía trabajando y los españoles que... Y chorizos y ladrones, eh. Que les gusta mucho meter dinero. La mano en el dinero. Sin hacer nada. ¿Verdad? A estos españoles. A estos españoles que roban. No tienen ni puta idea. O sea. No hay que robar. Robar es malo. Es malo. Robar es malo. Y luego también... No he robado nunca en mi puta vida. Nunca, eh. Siempre he trabajado por el servicio del pueblo. Para el pueblo siempre. Y siempre se ha ganado usted el dinero. ¿Eh? Siempre. Siempre se ha ganado usted el pan de su hijo. ¿A que sí? Trabajando y trabajando y trabajando ahí. Trabajando ahí. De suazo. Con los papeles. Tirmando. Joder. Y a la mano que nosotros podemos imaginar. Ande que usted no ha firmado títulos. ¿Eh? Venga. Todos los títulos. Todos los títulos que nos hemos sacado a todo el mundo. Venga a firmar. Bueno, no. Eso no. Eso no lo he firmado yo en verdad. Eso. Anda. Va a ser otro. Anda. Eso no lo sabía yo. No. Pues claro. Es que yo puedo firmar 40 millones de títulos. Está loco. Perdona. Juan Carlos. Es cierto. Es que no vea. Madre mía. Tantos títulos. Tantos firmas. Es que no da el día, ¿no? Para tantos firmas ni tintas, ¿no? Tantas tintas ahí. Yo lo único titulo que firmó es sobre la FIFA. Claro. Eso sí. Otra cosa, Juanca. Tú siempre has tenido mucho éxito con la hembra, con la fémino. Joder. Joder. Soy bolvón. Claro. Con esto de, hola mi rey. Mi rey. No. Aquí te pillo. Y aquí. Es el secreto para las hembras. Claro. Mira. Yo tengo suerte porque saco un billete y se ve que voy a estar sacado. Claro. Claro. Toma. Te pago con mi cara. Y les gusta mi cara. Es cierto eso, que usted a las féminas le da un billete y le dice, toma una foto mía, ¿no? Toma, recuérdame, ¿no? Le da un billete de 50 euros. Eso es cierto. Si yo le doy ese billete, luego hacen conmigo, vamos, de todo. O sea, les gusta tanto mi cara que luego no pueden evitar enamorarse de mí. Pero luego ellas ese billete no lo dan por ahí. Ellas se lo guardan, ¿verdad? Para tener el recuerdo suyo que sean. Ni dañas, ni dañas, ni dañas, porque son gente monárquica. Claro. Y usted tuvo también, oí por ahí, un affair con Bárbara Rey, ¿no? Un rey, rey, ¿no? Bueno, solo una noche, pero tampoco demasiado bárbara. Lo que pasa es que era muy bárbara. Claro. Y me mordía donde no debía, ¿no? Por falta que le diga mucho más. Uy, por dios vayase que no esté oyendo alguna familia de Bárbara y se escandalice. Es que era muy bárbara. Claro, eso sí. Eso sí. De todas formas, con la audiencia que tenemos nosotros, no creo que esto llegue a altas esferas. O sea, que no te preocupes, Juanca. Es solo entre tú y yo, ¿eh? Nada más. Y usted cuando se juntaba con Bárbara Rey, era rey al cuadrado, ¿no? Rey por rey, ¿no? Porque no, ella no es reina. Ella va de reír, pero el rey no tiene nada. ¿Y a qué se ponían ustedes a jugar al rey? Eso de domadora. Mmm, claro. Usted siempre le ha gustado mucho los leones, los elefantes y todo eso, ¿verdad? Me gustan mucho cuando se me cuelgan en la pared. Claro. Uy, por dios, Juanca, ¿está usted aquí soltando unos escándalos? Vamos, estos son bombas informativas. Estuve el otro día con Escupido. Ah, ¿usted conoce también a Escupido? Estuvo el otro día en mi problema. ¿Sí? Antes que tú, lo quiero más que a ti. Joder, no me digas esas cosas. Es que con Escupido he tenido muchos faceres. Hemos visto cosas que no creías. Incluso naves, más allá de Orión. Pero, es que este Escupido, la verdad, es que tiene una anécdota, es un pillín, ¿eh? Y le gusta ahí el tío meterse en toda la farándula, ¿eh? Le gusta todo. O sea, de verdad. Entre tú y yo. Escupido en la cama es brutal. Claro, claro. Madre mía. Se habrá estado el escupido con todo. Hasta con Ades, ¿no? Bueno, con Ades... Risa tiene una buena polla. Entonces, yo creo que sí. Yo no quiero nada y te lo digo todo. Claro, claro, claro. Pues, Juanca, la verdad es que es un placer entrevistarte, tenerte aquí en el canal. No has conseguido entrevista casi a ningún otro canal en YouTube. No hemos terminado aún, ¿no? No, no. Aún seguimos. Tengo por aquí. Ahora sacaré varias preguntillas que tengo aquí en el tintero. Pero no se la lleves a Telecinco, ¿eh? A Telecinco no le doy ninguna información, ¿no? Las prensas son todos unos parásitos. Sí, sí, sí. La verdad es que sacan las cosas de aquí y de allí. Y luego lo transversan todo, ¿verdad, Juanca? Normalmente. Cuando lo despuñetó el elefante, por ejemplo. Claro, claro. Ese elefante estaba enfermo. Sí, sí. Yo le hice un favor. Pero... ¿Usted tiene algo de que arrepentirse de todo esto que ha gobernado tanto que ha llevado usted? ¿Usted ha tenido que sacar adelante 40 millones de hijos? 40 millones de hijos. Le dieron todo lo hago. Le dieron todo la Constitución. Sí, ¿verdad? ¿Algún artículo en especial? De todos. Porque antes tenía todo el poder. Y ahora lo tiene todo el mundo. Claro. Usted empezó ahí a repartir articulitos y a dar libertades. Y fíjate lo que... Bueno, aunque mejor, ¿eh? Ahora no me ha marcado en toda la Constitución. ¿Sabes por qué? Porque yo cobro igual. O sea... Claro. Un trabajo que me quitan. ¿Y qué desagradecidos son todos los españoles que usted ha tenido bajo... a su cobijo? Esos 40 millones de... Esos 40 millones ahí de... De inútiles, ¿verdad? Un tono de inútiles estos españoles. ¿Eh? Ahora que nos están oyendo vamos a decirles las verdades. Que esos españoles venga a quejar y venga a llorar, ¿verdad? No, pero todos, todos no. Lo que pasa es que... No se dan vueltas que yo sufro por ellos. Claro. Sufro cuando les veo quejaste que yo quiero ser independiente. Oye, que yo soy el conde de Barcelona. A mí no me toquen los cojones. Que yo soy el más poderoso del mundo. O sea, de España por lo menos... Es que la gente no sabe lo que quieren. Va al edad, más quieren. ¿Qué quieren? Es que no se aclara. A veces aclaráis. Rojo, negro, verde... Esa es un color que os guste, chiquitos. No aclaráis, ¿verdad? Todos los colores son los mismos. O sea, da igual. Da igual quien mande porque, ¿verdad? El color viene a ser el negro para todos. Claro, claro. Pero es que luego la gente venga y dice más trabajo. Quieren trabajo. Quieren dinero. Quieren mujeres. No estoy muy vicioso. Quiero comer. Y no nos falta. Claro. Mira, ¿usted se ha quejado una vez de algo? Yo de los mariscos, nada más. Nada más, de los mariscos. Pero usted se ha quejado, ay, no tengo donde dormir. Ay, no tengo donde comer. No tengo... Usted no se ha quejado de nada, ¿verdad? Yo he vivido al límite. Usted ha vivido, perdóname que te lo diga, a cuerpo de rey. Totalmente. He vivido mejor que nadie. Pero también he sufrido, ¿eh? He sufrido mucho. Cuando se murió mi pobre hermano. Vaya mierda. Vaya mierda. Vaya mierda. Y luego mi papá, mi padre, era una persona muy severa. Y me decía, tú nunca vas a ser el rey. Pues jodete. Claro. La verdad es que me dejando de lado. Pero... ¿Usted qué opina del día fatídico ese 23 de febrero? Bueno, eso me lo inventé yo. Pero... Jesús, cállate. Sí. Claro, yo tenía que excusarme porque, claro. Tú te lo encuentras. Que yo era nuevo. Claro. Entonces, qué mejor que crear desestabilidad para luego decir, yo soy el rey porque os he salvado la vida. En verdad que Jero era muy amigo mío. Claro. Pues no lo sabía yo. Yo no tenía amigo mío. Y mira que hemos subido amigos. Nunca me lo has contado. Nunca. Eso no lo he contado a nadie. Ahora que ya no soy el... Bueno, soy el rey de ramos de perra, ¿no? Pero ahora que está mi hijo, puedo decirlo todo sin problema. Claro, su hijo ahora tiene toda la responsabilidad. ¿Qué opina usted de su hijo? Bueno, mi hijo es una persona muy entera. Ha estudiado mucho, mucho. Y ha trabajado también. Se le ve muy preparado. Se le ve más preparado que a ti. Perdóname que te diga. Se le ve un chico. Quiero vivir más al cuerpo del rey. Yo te lo digo. Yo soy más de... Capuchano. Como puedes observar. Él es bolón, bolón. Sí, sí. A él le gustaba mucho... Tocarse mientras veía Televisión Española, ¿no? Los telediarios ahí, ¿no? Que... Un día lo pilló, ¿no? Si me lo contaste. Mi hijo no se ha tocado nunca. Nunca. Por eso vino Leticia, le tocó y ya no ha dejado. Qué bien vende usted a su hijo, eh. La verdad que usted habla maravilla. Siempre... Siempre te he oído hablar bien de... Del pequeño, ¿eh? Siempre te he oído hablar bien de... Eso es el niño de mis ojos. Cuando yo le dije al río, ¿vas a ser el rey? Luego decía, ¿qué rey? ¿El rey mago? No, no. El rey de España. Y ahí se ha quedado. Bueno, perdonad que hemos tenido que hacer un corte porque nos ha invadido aquí la... El diluvio universal. Hemos tenido que cortar las entrevistas. Y no estamos preparados las instalaciones para estos... Para estos imprevistos. Y... Bueno, mi rey, vamos a ir despidiéndonos. Para después. Eh... Algo que quieras decir tú, un mensaje que quieras dejar a los españoles. Españoles. Vivimos en una época de crisis, de sufrimiento. Uy, perdón. Cállate. Vivimos en una época muy jodida. Pero, ¿sabes? Lo único que nos falta a vosotros es seguir que mi hijo, con vuestro dinero, va a seros muy felices. Vale. Vale. Vale, entonces tenemos que darle todo el dinero a su hijo que nos va a llevar por el buen camino, ¿no? Bueno, sí. La mitad, padre, y la mitad para mí. Vale, vale. Que ya te queda poco para disfrutarlo. Ya tienes que quemar la mina que te queda en ese lápiz. Juanca. Ahora estoy investigando sobre el secreto de la inmortalidad. Vale. Una cosa antes de terminar. Antes de terminar. Ahora me he hecho optimista. Claro, ¿y eso? Juanca, Juanca, esas dos, esas dos. Juanca, ay, ay. Que me muero. Para tener la piedra filosofal, por supuesto. Vaya. Pero, Juanca, una cosa. El tema este que se viene hablando mucho últimamente, de lo Illuminati restiliano que se te asocia con todos los Illuminati, restiliano y toda esta gentusa del inframundo. ¿Qué es lo que tendrías tú que decirle a esta gente que te comenta eso? Bueno, un saludo a mis hermanos y se acabamos gustando. Vale. Es que no he pillado eso. ¿Querías decir algo? ¿Hay un mensaje secreto ahí o...? Es que no lo... Tengo que confesarte algo. No me diga la dice ahora, después de tantos años eres gay. No. Soy estiliano. No me diga... No me diga esas cosas que me entreses usted. Mi nombre es... Madre mía. Por dios. Menuda primicia, ¿no? En antena, ¿no? Por eso no se emite, ¿no? Porque ahora soy un minuto y ya me has jodido. Porque... Madre mía. Yo soy un minuto. No, solo en mí tienes la puntita. Solo un poquito, ¿vale? No todo. Yo soy un estiliano del planeta Coho Nod. Anda. Y bueno... Mi vida no tienes para salvar a la humanidad. Cuando saludo aquí. Vaya... Vaya, porque hubiese preferido que me hubiese dicho que tú eres gay y tu mujer la gayna. Pero... No... Yo soy un estilistro, lo siento, pero... Es así. Aceptado. ¿Tú crees que la gente... Se lo va a creer esto? Debería ir creyendo. Mis poderes son superiores a los vuestros. Os mata decinos. Bueno, más les conviene que no... No se lo crean, ¿verdad? M-m-m-m... Má les conviene vivir la ignorancia, ¿no crees, Juanca? Y pienso la ignorancia. Os ordena el rey. El rey. Uuuh, el rey. Os ordena que os calléis la puta boca. Uuuh, el rey. Uuuh, el rey. Uuuh, perdón. No sé qué me estaba pasando. Sofía, la olla está vacía. Bueno... Bueno, mi rey. Lo vamos a dejar hasta aquí, que llevamos 20 minutazos, eh. Con chaparrón incluido, que nos ha pillado en medio de la entrevista. Es que tú, como no eres cristiano, no tienes el poder de aguantar la lluvia. Nosotros tenemos como... ¿Has visto el parque jurásico? Mmm... Sí, sí. ¿Sabes el dinosaurio que sale ahí, que tiene como capucha? Claro. Sí, eso. Sí. Yo tengo capucha. Qué cabroncete, eh, señor Juanca, eh. Es mi primo y manol. Ay, qué pillín. Pues... Es mi primo y manol, joder. El de Jurásico. Vale, por eso tú tienes poder de que llueva donde tú estás y donde yo estoy. Que llueva y donde tú estás no llueva, ¿verdad? Pues porque yo fui el que le dijo a la Virgen de la Cueva. Que llueva, que llueva. La Virgen de la Cueva. Los pajaritos cantan, no se levantan. Que sí, que no. Que caiga un chapabón. Pues azúcar y tron. Bueno... Que se rompan los y tales de la estación. Bueno, Juanca, con esta última frase y este último mensaje para nuestros teleoyentes, hasta aquí lo dejamos. Y bueno, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Espero que vuelvas otra vez. Sí, a mí me ha llenado muy esa satisfacción siempre atenderte. Lo sabes muy bien sobre él. Es para mí un placer. Espero que no haya cambiado nada entre nosotros. No, para mí es recíproco. Todo es lo mismo. Lo que siento es recíproco de mi parte. Y hasta aquí, un saludo a todos. Adiós. Hasta luego.